Mito Calité Mamududina Cuchar Music Ina Mayaguyete, mamá Ifo pa' te estresé Emore, entuá, tel que tuye Ina Mayaguyete, mamá Ifo pa' te gêne Emore, entuá, tel que tuye Alisemira Ina Mayaguyete, mamá Imore, kélirá, sá, búfé, tout irá bien Ifo pa' te estresé Ifo pa' te gêne Ifo pa' paniqué Un jú, tout irá bien Alisemira Ikenaguyete, mamá Má kúmide, tóma Iñanluyegi, kéne rame 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 Má kúmide, tóma Iإoráz Hába painter, mely podé I apostó, kéne rame 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 I nana na faya I redo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!